Muy bien, 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 buenas tardes. Vamos a utilizar el sistema de prefijos, símbolos y su relación con las potencias de 10. Sabemos que las potencias de 10 son de dos clases, las que son mayores que la unidad y las que son menores que la unidad. En este caso, cada prefijo tiene una abreviatura y ambas se refieren a una potencia de 10 específicamente. Bien, vamos a ver las potencias que son mayores que la unidad. 10 a la 1, a la 2, 3, a la 6, a la 9, a la 12, a la 15, a la 18, a la 21, a la 24. Y vamos a ver que de la 10 a la 1, a la 2 y a la 3, tenemos una secuencia consecutiva de prefijos y de símbolos. Pero luego saltamos de 10 a la 3 a 10 a la 6, 10 a la 9 y así sucesivamente. Entonces hay que pensar cómo se van a utilizar estos prefijos y símbolos en el caso que queremos resolver. De la misma manera, cuando hablamos de las cantidades que son menores que la unidad, tenemos los exponentes 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. Son los tres exponentes que están juntos y las tres abreviaturas o prefijos, abreviaturas y prefijos que son consecutivos, desis, sentimili. Pero luego el salto vuelve a ser otra vez de la 10 a la menos 3, a la 10 a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, a la menos 15, a la menos 18, a la menos 21, a la menos 24. De la misma manera, esto quiere decir que hay posiciones que no tienen prefijo, no tienen abreviatura y necesitaremos saber cómo utilizar este sistema en consecuencia.